Debido a una última reforma al Código Penal del Estado de Puebla, el maltrato animal ya se considera un delito. Entonces, cualquier persona que vea o que pueda dar cuenta a la autoridad de otra persona que esté maltratando a un animal, de hecho tiene la obligación de hacerlo. Importante, señor, manifestar que el maltrato, dependiendo del grado que se le haga al animal, puede ser la pena la que pueda ser impuesta. Sin embargo, llega hasta los ocho años de prisión, señor, en caso de que el animalito pierda la vida o sea normalmente maltratado. Entonces, yo invito a que, si nosotros somos testigos de un evento de esta naturaleza, lo hagamos de consiguiente a la autoridad, a la Fiscalía General del Estado, para que puedan realizarse investigaciones y estos hechos se detengan, señor. Muy bien.